Victoria Beckham está esperando a su primera hija para el mes de julio, pero ello ha pedido a una muy buena amiga que sea la madrina de la pequeña, la actriz Eva Longoria, a quien le une una grandísima amistad desde que la ex-spice se trasladara a vivir a Estados Unidos. Al parecer, tanto la diseñadora como el futbolista estaban de acuerdo con la decisión. Un miembro muy cercano a la pareja afirmó al periódico The Sun que Victoria se lo dijo a David y los dos querían que fuera Eva. Ella está profundamente agradecida. Desde que la actriz de Mujeres Desesperadas y la ex-cantante se conocieran en 2007, cuando Los Ángeles Galaxy fichó por Beckham, entre ambas se ha forjado una grandísima amistad. El año pasado, Victoria fue el principal apoyo de Eva a lo largo de su complicada separación del jugador de baloncesto Tony Parker. Y en mayo fue Longoria la encargada de organizar el exclusivo Baby Shower de la niña de los Beckham con la ayuda del peluquero de las celebrities Ken Paves. El evento fue todo un éxito y Victoria quedó tan encantada que no dudó en tuitear que la fiesta fue increíble y le dio las gracias a sus amigos por ser tan maravillosos. Ahora la actriz se convertirá en madrina de Santa, como quieren llamarlos Beckham a la pequeña, y puede que en un futuro Victoria se convierta también en madrina de los hijos de la actriz y puede que de Eduardo Cruz.